hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más al videíto de hoy vamos a ir a una nueva búsqueda pero quiero mandar unos saluditos y el primero es para Diony Vargas muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos da para Juan Carlos Bárcenas y para Ana Salvo Sánchez muchísimas gracias por todo ese apoyo y vámonos miren amigos vamos a pasar por aquí me voy a ir al otro lado aquí hay cosas miren amigos cuántas cosas hay aquí y qué maravilla miren 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 allá se las enseñan las bebés acá de poquito no sé si son de bien la bruja yo creo que sí vamos a llevar todas miren miren qué platos ay qué lindo miren se van a quebrar aquí creo que todas están de bien la bruja será que no sé por dónde agarrar aquí hay muchas cosas miren mira esto lo vamos a llevar miren no se ve lo sigue no me pareла no se ve 总 se ve no llama no me pare said que maravilla que dulce ahora me lo voy a llevar que taza allá las vamos a limpiar ahorita te vas a llevar esto no hay ni una caja para echar esta bolsa pesa cuantas cosas y aquí hay un montón de cosas a lo cual vamos a sacar allá las voy a limpiar allá las voy a ir a limpiar miren cuantas cosas hay aquí todo el día la bruja aquí hay una taza ya saben todos son de cebola esta taza ya se quedaron hace un ratito aquí miren ok vamos a hacerlo rapidito que ya salió algo en la tienda vamos a echar lo que esta aquí vamos a echar lo que esta aquí ya sacamos la punta de la tienda aquí hay dos patas aquí hay dos patas otra patas lo siento aunque no quede quebrarla siempre se quiebran unos aquí hay dos patas mira este es que no hay caja para echarla aquí hay una aquí hay una sí pero ya las voy a ir a limpiar vieja porque es que no quiero tardarme aquí voy a las aquí no quiero hacer tanta huella esta ya no tiene ni una ok esta ya está quebrada esta está buena ok esta está buena mira esta tapadera tiene o no solo la tapadera tiene ya tiene que quedar ya está quebrada es que hay muchas que cuando las tiraron ok ok jabón una vela mira ay huele rico sí vamos a ver que sacamos de bueno allá porque estamos haciendo todo lo que podemos más allá las vamos a ir a apartar ok 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 eso es todo esto ya no sirve esto está quebrada ok ya eso es todo aquí me voy a llevar esta por la tapadera para otra o esta vela esta mira otra vela esto es una calavera aquí creo que hay un platito hondo aquí hay una servilleta aquí hay otro platito aquí hay otro platito aquí hay otro platito aquí hay otro aquí hay otro ok ahora sí es todo ok esto es para el jabón esto sí está bueno ok ahora sí ya es todo vámonos ok había muchas cosas más o menos nos vemos en el siguiente ahí está ahí está no aquí hay una caja con cosas vamos a sacar esta caja mía esta no sé si tiene espérate me voy a meter para poderlas sacar esta caja es delicosa mira esto que lindo tiene este le hace falta un pajarito ok ahí le di una caja para que eche las cosas creo que sí van a haber cosas aquí wow mira esto este es como no sé esto es como una tabla para cortar aquí hay una cosa para limpiar el grill mira espérate voy a sacar un pinito que está aquí ah mira mira que lindo estoy buscando el pajarito pero no lo veo no veo el pajarito pero no está eso era todo lo que había aquí está una planta espérate está quebrada pero la voy a sacar así aquí está vea esa tabla no puedo sacar más basura porque ya saqué bastante ya saqué bastante miren esta cosa es como una retiza miren esta cosa que tiene esta no tiene nada yo creo nomás le pusieron el tejido que tiene esta no tiene nada yo creo nomás le pusieron el tejido tiene un cuchillo creo que si vean que cuchillo miren aquí está otro ok eso es todo ok un jabón mira eso no tiene nada esta caja no tiene nada voy a mover aquí tantito esta cama esta cama tampoco tiene esta otra un poco voy a ver voy a ver aquí pero es pequeño no hay nada aquí pues ya que no hay nada que 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 metí por esta acá no ahora no hay nada vamos eso era todo lo que había Vámonos, vamos a meter todo eso Y de ahí nos vamos Miren amigos Hemos pasado por aquí Y estoy viendo una cajita Que se ve bonita Es como para guardar Oh, pero tiene clave, ¿verdad? Tiene clave, creo, ¿verdad? O así no sé Pero tiene algo Oh, ahí está Yo pensaba que tenía clave ¿Para el otro lado? ¿Cómo está? Está laqueada Está laqueada Ah, pues por eso la tiraron Porque esta no se puede abrir Pero parece que tiene algo, fíjate ¿Cómo le hacemos? La vamos a llevar Porque Oh no, no tiene nada Nomás es la pura cajita, creo Pero está bien bonita Tal vez la podemos abrir Vamos a ver cómo le hacemos Porque está bien bonita Es que la clave esta O vamos a tratar de ver cómo la abrimos Pero mira, está bonita la cajita, ¿ves? Para guardar algo Y estas cosas que son Unas escaleras ¿Verdad? Se ve como que son Un carrito Un carrito Un carretillo Es como un carretillo ¿Cómo será? Como una maleta Pero para qué Oh, que aquí se extiende más Espérame Vamos a ver aquí A ver cómo es esta cosa Porque está bien bonito O es como una cajita Oh, para echar esa caja quizás Quizás es como para meter esa Mira, es como una cajita, ¿ves? Oh, está quebrado también Si es más una cosa es otra ¿Un tornillo? ¿Un tornillo? Oh, pues la llevamos No hay problema Y esa cajita la vamos a echar aquí Allá vamos a ver si le podemos abrir eso No cabe Ok, pero la vamos a llevar Para echar moneda Para echar moneda ¿Ah? Ahí pones el cono Y las echas en las monedas Y ya la solo Oh, miren Oh, sí Ahí trae la cosa Mira Para contar el dinero, ¿verdad? ¡Esto lo ocupo yo! Tengo una cosa llena de moneditas Ahí en la casa Y eso puede servir Pero sí que aquí nunca andamos viniendo Porque una vez creo que encontramos Una cosita bonita Como un estuche Y de ahí no voy a encontrar nada Pero aquí hay como una silla Espérate Espérate Está completa esta silla La vamos a sacar Creo, ¿verdad? Espérate Ah La caja la saca Sí, ahorita Pero es que Estas cosas están afuera de la caja Espérate No, no está completa Creo, ¿o sí? Es que esto es pesa No sé si viene toda completa Mira Es que no está Solamente eso en la caja Aquí está Ah, pues está completa Mira Están las patitas Las ruedas Las ruedas Oh, le falta el palo Oh, aquí está el palo No, ahí está Estos son los dos Oh, pues sí Los tornillos le faltan Ok Tenemos los tornillos Para allá Vamos a llevar esa silla Ojalá y esté completita Tornillos le hacen falta Dice mi esposo Pero Allá yo creo que ya le habían sobrado Anteriormente No te habían sobrado anteriormente Unos tornillos Y vamos a ver Si encontramos algo más Vamos a ver aquí abajo Por primera vez Encontramos aquí este Porque quizás No andan tirando nada Como les digo Es raro Miren aquí Hay cosas Estos son para Ponerle a las A las cosas esas De los papeles Para detenerlas Tengo Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Aquí hay muchas cosas Mira Aquí hay muchas cosas Espérate Te voy a dar una cajita Maestro Te voy a dar una cajita Porque son muchas cosas Mira este té Esto creo que pega bastante Mira Ok Una caja de té Miren ahí está Una caja de té Sí Aquí hay un montón de cosas Viejo Mira Aquí hay un montón de cosas Espera Mira 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 Maestro Miren Cuántas cosas Hay aquí Sí Un montón de Cajón Espérate Tenemos que cerrar Han tirado Todo Tenemos que cerrar Creo Creo que cerraron Mira Aquí hay un montón De ahí Miren Amigos Aquí hay un montón De cosas Mira Mira Aquí está Ahora Aquí hay una computadora No sé Aquí hay una computadora Vamos a llevar Miren Aquí hay mucho Tape Me voy a meter Para poder sacar Todo Estas cajas No sé de qué son Por primera vez Pasa esto ¿Qué es esto? Estos son cuadernos Wow Miren Aquí hay cajas Completas Que pueden Tener Esta No sé Qué son Ya las vamos A ver Ah 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 Aquí hay muchas cosas Ya no sé ni a dónde agarrar Aquí hay demasiadas cosas Estas se llenaron de cosas Aquí hay mucho tile Aquí está uno de estos Hace todo esto ¿Qué lleva esa caja? No sé qué sea No sé qué lleva esto Es que ya hay cosas abajo Yo creo que cerraron Mira, aquí hay cajas Creo que han cerrado Ok, muchas cosas Toda la caja vamos acá Hay otra silla Ok, vamos a llevarnos esto Oh, aquí hay varias cositas Miren Vamos a sacar todas estas cosas Porque cuando encontramos cosas así Tenemos que apurarnos Una lámpara Aquí hay un candado Trae bastante basura Pero vienen muchas cosas buenas Mira esto, Héctor Mira Mira Aquí hay mucho sobre de esto Ok, esto no Vamos a sacar estos sobre Mira Hay muchas cajas Esto Aquí Espérate Mira Mira nomás Aquí hay otra ¿Qué son estas? Porque es como pintura Aquí hay otra Con cuidado Para enviar cosas Mira Vamos a ver Vamos a ver la que hay Mira Aquí hay bastante cosita ¿Verdad? Ok Este lo vamos a llevar así Sí, así La vamos a llevar Mira 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 lo que hay aquí marcadores muchos marcadores así allá los escogemos toda la caja de sobra pero hay que lo limpiar mira esto aquí vienen de todos pinceles y de todo o aquí o si son como o son tarjetas pero esas son para para activarlas esas no tienen dinero pero aquí vienen brochas miren estas cositas las vamos a llevar todo esto mira mira que hay uno que se echaron ahí que será esto mira hay mucho té mira aquí hay mucho té cada cosa de esta vale como 15 dólares aquí hay otro hay dos aquí hay otro mira aquí hay una batería o si aquí hay baterías mira de las buenas este maletín es como para herramientas mira mira la pista que bonita mira Más tape Miren Como se llaman Tijeras Aquí hay una tijera Ok vamos a echar todo ese Pocote de cosas que tenemos Muchos marcadores Ahí hay muchas cosas Tape y todo lo demás Aquella caja no sé que tiene Todos estos son sobres Los vamos a echar Miren nomás Dios mío Miren La vena tenemos bien llena Ok les voy a empezar a mostrar Todas las cosas que encontramos Encontramos muchísimas cosas gracias a Dios Para empezar les voy a mostrar estas sillas Miren van a salir tres completas Aquí hay una desarmada Y las otras que solamente falta ponerles el espaldar Pero pues aquí están Traen sus llantas todo completito Por allá están las llantas de una de ellas Las otras ya las traen puestas Vienen bastantes cosas Miren cosas pequeñitas Pero pues están muy buenas Aquí hay mucho tape de este Este trae el nombre de la tienda Aquí hay otra caja Aquí están las llantas de la silla El palito Este que está aquí es un teclado Saben que viene una computadora Que ojalá que esté buena Viene este teclado completamente nuevo Vienen esos dos Esta caja que está aquí de cuadernos Miren Venían como tres cajas de esta Yo ya las saqué Para podérselas mostrar a ustedes Y están bien bonitos Miren De estos cuadernos venían las cajas selladas Vienen también bastantes marcadores aquí De estos Hay muchos que ya salieron de las cajitas Pero nos trajimos las cajitas Para poderlos acomodar Y les vamos a poner tape Aquí está una caja de lapiceros Completita Un muñequito La pantalla que les digo de la computadora Todas estas cajas de sobre Ahí hay una abierta Son sobres chiquitos Miren Pero estos si se ocupan También así que Vienen bastantes cajas de esas Ahí está esa Abierta Vienen todas estas cositas Miren Completamente nuevas Bastantes de esto Oh esto Quiero saber que Esto es como un Miren este Oh es como una agenda Yo creo Si es como una agenda Pero está bien bonita Yo ya la saqué Para que ustedes la vean Trae todo ahí Miren Está bien bonita Esta la podemos ocupar para notas Esta no trae el año Así que Sirve en cualquier momento Está bien bonita Y pues yo ya se las mostré Y está esa caja de guantes Uy Aquí está esto también Vienen estos cuchillos Que nomás faltaba una Esta la sacamos en la tienda de Burlington Donde siempre sacamos cositas Este pajarito Aquí le hace falta Le hace falta un pajarito Todos estos lapiceros Todos estos safe Miren Vienen bastante de estos tiros Estos están completos Estos paquetes Miren Vienen un paquete de baterías Estos lapiceros Están bien bonitos Miren Creo que Hasta luces tienen Están bien bonitos No sé cómo le sacan la La punta a esto Oh es que aquí trae como un seguro Sí Tengo que quitarle este seguro Para poderlo ocupar Pero miren Está Oh aquí este no lo tiene Sí tiene como luces Miren Qué bonito está Guau Qué lindo Vienen varios de estos Todas estas bolsitas Que son Unas brochitas Para pintar Estos otros Safe Miren Estos valen 15 dólares Cada uno Estos sirven para forrar las cajas Cuando uno manda a otro país Miren Con esto Les digo 15 dólares Este es bien caro Y pega bien bonito Creo que aquí hay un cuchillo Y de ahí Todas estas cosas Miren que son del día De las brujas Pero todas estas cositas Las vamos a guardar Están todos estos cuadritos Este vaso La tapadera está quebrada Pero creo que tengo Una de esas por ahí Estas son unas espátulas Estas tazas Que también Creo que traigo Unos chocolates Por ahí No sé Viene esto Estas otras Esta si viene completa Miren Las cuatro tazas Están bien buenas Esta también Con su tapadera Esta aquí Oh Está quebrada Ahorita le vi la rajadura Entonces solo la tapadera Vamos a guardar Un jabón Bueno Dos jabones Esta otra tacita Velitas Todos esos manteles Miren que chulada Están estos dulces Me los traje Porque están sellados Son como unas Como es que le llaman a eso Se me olvidó el nombre Déjenme ahí en los comentarios Aquí hay más jabón De este oloroso Y estos platos También miren Son unos soperitos Ya sé que son Del día de la bruja Verdad Pero pues Son platitos Los podemos ocupar Miren estos otros Habían bastantes Pero pues como Cuando los tiran Pues se quiebran Entonces Pero pudimos rescatar Eso Esta velita Esta velita huele Como a naranja Está bien rica Y todos estos mantelitos Miren Están bien bonitos Los vamos a guardar Traen allí No sé O unas calabazas Entonces trae como Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como seis mantelitos Cada paquete Y vienen cuatro De estos Miren Que chula Amigos Y está Estos Que son Unos radios Esta cajita Estos Para los tragos Y estas copas Por aquí Trae dos copas Y trae los palitos Ahí Miren Y por último Están estas tazas Estas ya las separamos Venían bastantes quebradas Pero ya Apartamos todo lo que está bueno Y todos estos dulces Aquí también hay una bandejita De estas Miren Se me olvidaba mostrarles Esta maquinita Que es como para contar Las moneditas Y ahí trae para conectarle También Miren Aquí está su cargador Entonces esta Está bien bonita Miren Que sabe Vamos a estar contando Las moneditas Ahí tengo un bote Yo lleno de centavos Y pues vamos a contar Aquí O lo tiraron Porque está quebrado Este Ve El de aquí Está quebrado Pero eso no le hace Porque tiene tres buenos Y le ponemos un tay Para que si funcione Ok Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final del video No olviden que los quiero Con todo mi corazón Gracias por todo ese apoyo Y nos vemos Hasta un próximo videito Bye 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 pr